Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de fxforalivingmartes.com. Bueno, estamos por la mitad del webinar porque, lamentablemente, se me había olvidado darle al botón de grabar. Así que ya podéis disculpar los que lo estéis ahora viéndolo en YouTube o nuestro blog On Demand. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos. Hay un montón de risas en la sala, ¿vale? Voy a hacer un repaso muy rápido, muy rápido, por no aburrir la gente que ya estaba en la sala, que los pobres no tienen la culpa de que yo me haya olvidado de darle al botón grabar, ¿vale? Y, bueno, estábamos viendo la formación de las líneas de tendencia y estaba comentando que si tuviera que elegir en algún momento dado elementos del análisis técnico, pues, me quedaría con los soportes y resistencias y con las líneas de tendencia, ¿vale? Y estábamos viendo que primero tenemos que detectar estas zonas de swing o pivots que nos dejan unas velas aisladas. Ya lo estuvimos viendo de otras maneras en el anterior webinar de soportes y resistencias. Por lo tanto, si alguien no entiende muy bien lo que es esto, pues, no tiene más que ver el webinar que se titula soportes y resistencias que está, pues, en este mismo canal que estaréis viendo ahora, tanto en el blog o en YouTube, ¿eh? De hace dos o tres días. Bien, por lo tanto, una vez que ya tenemos los pivots localizados y decimos que dos son suficientes, pues, trazamos la línea de tendencia. Y estábamos comentando que esta línea de tendencia, disculpad, si le puedo poner el trazo un poquito más fino, que esta LT que vamos a dibujar, ¿vale? Muchas veces vuelve a ser retesteada en el futuro, ¿vale? Y fijaros que aunque fue rota, violada, luego fijaros como ping, es testeada una, dos y hasta tres veces. Esta vez sí que con un poquito fake out, ¿vale? Pero testeada, ¿vale? Para luego, de nuevo, además, cuando vuelve de nuevo a estar por encima de la LT, volver a testear de nuevo ese nivel. Por lo tanto, uno, dos, tres, casi cuatro testeos. Bueno, aquí he hecho rotura, pero bueno, pasó por ahí. Cinco, seis, siete, ocho, nueve con rotura y diez con testeo, ¿vale? Fijaros como la LT nos ha marcado, el precio nos ha marcado diez o testeos o roturas a lo largo de todo el viaje, ¿vale? Diez, que no está nada mal. ¿Vale? Bien. Bien. Recordad, por favor, las líneas de tendencia descendentes se unen uniendo los pivots superiores, ¿vale? De hecho, por ejemplo, esta mañana mismo, creo, creo que había una confusión con unas LTs, ¿vale? Y no lo sé, porque al final lo hemos desviado, ¿vale? Pero quizás la confusión se estaba originando en que la LT descendente la estaba mirando dicha persona, pues, con los swings bajistas, en vez de, o sea, con los mínimos, en vez de con los máximos, ¿vale? Cuidado, siempre, 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 siempre que vayamos a realizar una línea de tendencia bajista, que estemos visualizando una tendencia bajista, nos tenemos que encontrar con los máximos. Aunque vaya para abajo, nos tenemos que fijar en los máximos, ¿vale? En los máximos decrecientes. En la serie de máximos decrecientes, y a partir de ahí, trazamos hacia el futuro la LT, ¿vale? Bien, por lo tanto, sea lo contrario en una línea, cuando tenemos swings ascendentes, haciendo una serie de máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿vale? Porque, entonces, en esta serie nos tendremos que fijar en los mínimos, ¿vale? En los mínimos, ahí. Trazamos los mínimos y... Hacia el futuro, ¿vale? Cuidado con esto siempre. Si es hacia arriba, los mínimos. Si es hacia abajo, los máximos. Tan fácil y tan difícil, ¿vale? Fijaos aquí, de nuevo, los testeos en la zona de la LT, ¿vale? Y ya su posterior rotura. No siempre cuando rompe, testea la LT, ¿vale? Lo hemos visto antes en el otro ejemplo, que lo he testeado hasta dos veces, pero no siempre lo hace. Fijaos como en este ejemplo, no lo ha testeado nunca. Por eso, cuando tengamos roturas, y estemos esperando el pullback, si el pullback nos llega hasta la zona de el swing, muchas veces es más que suficiente. No pretendamos que siempre en el pullback nos va a romper la... o va a testear la LT, ¿vale? Porque igual tendríamos un no trade. Por esperar el mejor punto de entrada para intentar vender lo más caro posible, quizás nos encontremos en un momento en el cual el precio no va a llegar nunca a ese nivel, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver qué podemos hacer con las roturas. Bueno, en un momento dado, porque nosotros no estamos viendo nada de la acción del precio que tenemos de aquí para aquí, ¿vale? Estamos viendo que se están originando estas velas. Se han originado estas velas con estos swings. Y entonces yo, cuando tengo este swing y este, pues ya empiezo a dibujar mi LT. ¿Vale? Hablando un poco de todo, fijaos como ha testeado también aquí. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que como vemos, la LT ha sido rota y aunque inicialmente parecía que se estaba recuperando, pues de nuevo nos marca un swing y además un nuevo máximo. Desde que tengamos un nuevo máximo, significa que aunque hemos tenido una rotura, la serie de máximos crecientes, por lo menos, aunque podría darse el caso, podría darse el caso que tendríamos alguna rotura en la serie de mínimos crecientes. ¿Vale? Pero los máximos crecientes siguen establecidos y por lo tanto voy a seguir considerando que la LT, es decir, la tendencia sigue alcista y por ello ahora, voy a quitar un poco, ¿vale? Por ello ahora de nuevo tenemos otros swings, que son el anterior que ya lo teníamos y este nuevo, en vez de este, este de aquí, con el cual trazamos la LT. ¿Vale? Es decir, en un momento dado tenemos que ir viendo cuando el precio rompe la LT, cuáles son las nuevas LTs que nos originan. Esta tercera que se queda ya tan plana, la verdad, no confiéis mucho en ella, pero bueno, la he dibujado un poco, pues por motivos un poco educacionales, pero cuando se queda tan plana que ya prácticamente esa LT se queda prácticamente plana, pues como que no, ¿vale? Bien, esto es cuando empezamos a tener roturas y una y otra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando en vez de roturas lo que pasa es que el precio se acelera? Bueno, pues cuando el precio se acelera ocurre lo siguiente, es que si tenemos este swing y este otro y lo trazamos hacia el futuro, ¿vale? Pero luego empieza a acelerarse y a formarnos otros swings, pues podemos trazar también. Aquí ahora tenemos el problema inverso y es que en un momento dado, esta que era la directriz principal y esta que es la acelerada, podría darse el caso como en este, de que en el otro era demasiado plana, en este es demasiado inclinada, ¿vale? Supera ampliamente los 45 grados de ángulo, lo cual hace que en un momento dado, pues nos haga desconfiar también esta línea de tendencia, porque esto no significaría que si va a romper esta LT, pues se pudiera dar la vuelta. Sencillamente, pues porque como está tan inclinada, ¿vale? Hay mucha probabilidad, hay una alta probabilidad de que en un momento u otro, pues vaya a romperse, aunque solo sea para hacer un pullback y luego vuelva a hacer nuevos mínimos, como ha sido este el caso, ¿vale? Pero bueno, el caso es este, ¿no? Que desde que tenemos una directriz principal, tenemos que empezar a ver los movimientos que nos puede dar el gráfico. O sea, nosotros partimos de una directriz principal, pero luego se puede acelerar o puede ralentizarse, ¿vale? Es decir, el movimiento inicial que nos da dos swings y nos da una LT, si luego se empieza a acelerar el precio, nos empieza a dar aceleradas, ¿vale? Y si por el contrario empezamos a tener roturas, ¿vale? Pues empezamos a poder dibujar nuevas líneas de tendencias que van a ser la nueva directriz principal y van a suplir a la directriz principal inicial que era esta de aquí. ¿Vale? Muy importante esto. A mí la gente me suele preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con tanta LT? ¿Las dejamos dibujadas? ¿Las borramos? A ver, las podéis borrar, pero es importante dejarlas por lo menos dibujadas, aunque sea un ratito, para vuestro diario de trading, ¿vale? Porque luego, una vez que veis vuestras operaciones, ya porque en un aguante de la LT os habéis puesto largos o bien porque en una rotura de la LT os habéis puesto cortos, ¿vale? Es muy importante que luego veáis por qué habéis dibujado cada cosa. Perdón, porque habéis entrado en cada... Estoy haciendo tal garabato que ya me salí a dibujar en vez de operar, ¿vale? Está bien que os fijéis cómo habéis operado, ¿vale? Y cuáles son esas operaciones que habéis puesto en el diario de trading, ¿vale? Muy importante. A ver, ¿cuál es el mejor curso que podéis hacer? A ver, en el chat. ¿Cuál es el mejor curso que podéis hacer? Un saludo a todos. Juan del Foranelo desde Argentina. Fantástico. Disculpa si no he pronunciado bien el apellido. Fantástico. Bien. Ahí está Antonio Raval. Diario de trading. Qué cerca está la ñ de la L, ¿eh? Ja, ja, ja. Diario de trading. El tuyo. Muy bueno, Carlos, Carlos. Por supuesto. Eso lo iba a decir lo primero. El mejor curso que podéis hacer primero es el mío. Eso fuera dudas, ¿vale? Pero el segundo mejor curso que podéis hacer es el vuestro propio, ¿vale? Que es vuestro diario de trading. De hecho, Robbooker, ahora que estoy un poco visualizando las conferencias, van a estar enseguida, enseguida van a estar online. De aquí a una semana máximo estarán todas ya online, ¿vale? Y si no, lo que haremos es ir haciendo varias etapas. Si no, pueden estar todas a la vez para el primer día para no retrasar, ¿vale? Vamos a ver si de aquí a una semana pueden estar. Vale, Robbooker en una de esas conferencias pues también decía lo mismo, ¿vale? Que en un momento dado el mejor curso que podéis hacer es vosotros mismos, ¿vale? Es vuestro propio estudio, ¿vale? Y vuestro propio estudio va independientemente de que lo sigáis a través de un diario de trading, perdón, a través de un sistema de trading que hayáis aprendido con alguien, ¿vale? En este caso conmigo, por ejemplo, o con cualquier otro trader, ¿vale? Luego, la aplicación real vuestra porque vais a ver cómo vais a hacer variaciones. O bien porque no puedo estar en el horario que me marca el sistema. O bien porque al final me veo más cómodo en espacios todavía incluso más pequeños de ticks. O igual al revés porque quiero irme a gráficos de 60 minutos o 4 horas. Vais a ir cambiando cosas. Y a medida que vais cambiando cosas vais a tener que revisar vuestras operaciones para ver en tanto en cuanto estáis haciendo las cosas bien o estáis haciendo las cosas mal. O cuándo hacéis las cosas bien y cuándo hacéis las cosas mal. ¿Vale? Muy importante. Por lo tanto, es lo mejor que podéis hacer es siempre, por favor, pantallazo. Ahora, por ejemplo, aquí le dais pantallazo, ¿vale? Y lo guardáis. Nosotros, por ejemplo, tenemos una comunidad de traders en el curso, en FX for a Living y los alumnos suben sus operaciones. ¿Vale? De tal manera que sirve para ellos y sirve también para comentar con el resto de los alumnos que están haciendo el curso. ¿Vale? Lo cual es muy potente. Very, very powerful. Muy potente. ¿Vale? Pero si no tenéis dicha oportunidad, bueno, hay gente que también la sube a Facebook, Twitter o lo que sea. ¿Vale? Pero si no tenéis dicha oportunidad o no queréis mostrarlas públicamente, pues hay herramientas muy buenas. ¿Vale? Word es la típica, pero también lo podéis hacer con herramientas como Evernote, las cuales os permite poner tags, etiquetas y poder clasificar la información por cualquier tipo de parámetro. Operaciones ganadoras, perdedoras, sistema A, sistema B, lunes, martes, micro, jueves, viernes, día ganador, día perdedor, semana ganadora, semana perdedora, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y además, los permite consultarlo desde el móvil, iPad, ordenador, etcétera, etcétera. ¿Vale? Josué, a ver, más que una app para el diario de trading, que también las podría ver, pero sinceramente, no te hacen falta, ¿vale? Yo lo que, yo recomiendo, por ejemplo, mucho esta, una aplicación genérica, como es Evernote, pero usada inteligentemente con tags para vuestro diario de trading. ¿Vale? Está muy bien y a mí me gusta mucho usarlo así. Lo ideal es utilizar un sistema con información estructurada, es decir, que tú ya puedas poner directamente los datos estructurados, es decir, de lunes a viernes, ganador, perdedor, etcétera, etcétera, ¿vale? De tal manera que luego puedas utilizarlo con estadísticas también. ¿Vale? Pero para eso ya tienes otra cosa que no es el diario de trading, para eso ya lo que tienes es la hoja contable, que también nosotros tenemos en el curso, ofrecemos una hoja contable en la cual cada alumno puede en un momento dado poner sus operaciones, ¿vale? Y a partir de ahí salen gráficos de día, de semana, de mes, con todo lo que está haciendo cada uno. ¿Ok, McKay? Son dos cosas, la hoja de cálculo, que ahí sí que iríamos al app, por decirlo de alguna manera, y luego por otro lado el diario de trading con los pantallazos y los textos. Dios, qué burro soy, esto no es para mí, otro día perdiendo, me cago en la leche. Todo eso que sale de lo más interno nuestro, que a veces salen hasta demonios, todo eso hay que escribirlo por dos cosas, porque te va a hacer sentir de bien en el momento que lo escribes, te lo dirá cualquier psicólogo, que ayuda a escribir las cosas para externalizarlas, para que además igual así te ahorras el puñetazo en la mesa. Y punto número dos, para recordarlo cuando vayas a hacer revisión de ese diario de trading. Un día después, a la noche, a la semana, al mes, al año. ¿Vale? Very, very important. Yosu comenta, es muy normal que te pases, eso nos ha pasado a todos, a mí también. Últimamente me siento muy indispuesto a hacer trading por miedo a perder operaciones. Los días que no hago trading también van en el diario. Los días que no hago trading también van en el diario. Hombre, podrías coger y hacer un diario personal, pero ¿te refieres a poner también, visualizar cómo está el mercado o simplemente comentar lo que has hecho? ¿Vale? Hombre, lo puedes extender a ser un diario. De hecho, lo que más me importa a mí de este diario son dos cosas. Los pantallazos, que ahí se ve perfectamente bien la operación. Y luego, cómo te encuentras anímicamente. Me interesa mucho más eso que expliques que si había un MACD o había un doble techo o lo que sea. Porque luego eso, cuando ya tienes experiencia, nada más ver la carta, ¡fa! Cuando tengas el screen time, ¿vale? Por cierto, se me olvidó, bueno, se me olvidó. Cuando hicimos, creo que fue el viernes, el capítulo de soportes y resistencias, como hubo mucha interacción, no llegué hasta el final, ¿vale? Y comenté que lo dejábamos ahí, lo que pasa es que luego estaba revisando hoy y, bueno, tampoco había tantas diapos como para hacer solo de un día. Pero estaba la portada de un libro, Trading Naked, ¿vale? Y da igual el libro, lo pongo un poco más como ejemplo, pero hay una forma de operar que es en pelotas, ¿vale? Estás en pelotas. Aquí en Canarias, la verdad, pues, se está mejor, ¿vale? Menos resfriados, ¿vale? No, fuera bromas, el Trading Naked o Trading Desnudo es un trading en el cual no hay indicadores, no hay ninguna ayuda, sino solamente el precio, ¿vale? Eso sí, siempre vamos a utilizar también en el Naked Trader elementos tan básicos como estos soportes y resistencias, ¿vale? Un segundito porque no sé dónde se me ha ido el ratón ahora. Aquí estás. ¿Vale? Siempre vamos a tener dichos soportes y resistencias. Siempre nos vamos a fijar en el Trading Naked. También no tendríamos las medias ni tendríamos el MACD, ¿vale? Pero tenemos las velas, ¿vale? Y a partir de ahí también el estudio de los soportes y resistencias y las líneas de tendencia. O sea, básicamente, con lo que hemos aprendido el viernes y hemos aprendido hoy, es como tenemos el Trading Naked. ¿Vale? En el Trading Naked también se añade el Candlestick o la formación de las velas para ver qué pautas de consolidación o de vuelta podríamos estar viendo, ¿vale? En cada uno de estos swings. ¿Vale? Por lo tanto, soportes y resistencias, líneas de tendencia y Candlestick nos formarían básicamente lo que es un Trading Naked. ¿Vale? Bien, bueno, lo que estaba comentando es que cuando ya tienes ya costumbre y muchas millas de vuelo, ves la carta y aunque no tengas escrito cómo has entrado o si porque has visto un Magdi o lo que sea, ya sabes cómo es la operación. ¿Vale? Por lo tanto, la info que tenéis que poner en el diario de Trading por prioridades es uno, el pantallazo con el dibujo, ¿vale? Y otro, ¿Are you happy? Esto de are you happy os sonará cuando veáis mi conferencia. ¿Vale? ¿Cómo te encuentras? ¿Vale? Cuando veáis mi conferencia de Forex Day, perdón. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te has sentido haciendo dicha operación? ¿Vale? Muy importante. Y luego, si tenéis tiempo, pues ya en el punto número 3, la descripción técnica. Pues si estaba en gráficos de un minuto y había cierta divergencia, en gráficos de 5 minutos era el máximo del día anterior y en gráficos de 60 minutos había sido la resistencia de hace una semana y además en gráficos del euro y hiena estaba no sé cómo y no sé qué. ¿Vale? Descripción técnica. Pero los principales para mí, para vuestro diario de trading son pantallazo con la operación dibujada, por supuesto. Si no, no vale para nada y con el escenario técnico que estéis utilizando, si son indicadores, indicadores y si son soportes y resistencias, soportes y resistencias. ¿Vale? Y muy importante ver dibujada la operación. Sí, Luis Antonio comenta que cómo usar Evernote para diario de trading. Bueno, primero, la explicación se va a diferenciar para los que sepan qué es Evernote y los que no. Primero voy a hacer una pequeña descripción de lo que es Evernote. Evernote, podéis hacer una búsqueda en Google, no es más que un software que es medio chorra porque sí. Yo la primera vez que lo descargué, yo recuerdo que me lo descargué para el iPhone cuando salió, pues yo que sé, pues ahora ya 4 o 5 años, ¿no? Y justo cuando salió el iPhone, de las primeras apps que salieron fue Evernote. Y dice, joder, pues voy a la sosada para tomar unas notas. Vale. Lo que pasa es que luego y de hecho, no sé, creo que hasta me la volví a desinstalar, ¿vale? Pero luego, bueno, yo estoy siempre leyendo a gente, blogs y tal, gente, sobre todo gente de Estados Unidos, ¿vale? Que siempre donde vienen todas las corrientes, pues todo ya sea de trading o sea de gestión económica o incluso, pues de negocios o negocios de internet, etcétera, etcétera. Yo suelo leer siempre mucho de todo esto, ¿vale? Y en un momento dado, pues había un autor que decía, mis 10 trucos para utilizar Evernote sustituyendo herramientas profesionales. ¡Buah! Y cuando leí el título hasta me reí. Dije, joder, con Evernote. Pues bueno, va a este, ¿no? Bueno, va a este. Pero no, le di una prueba, ¿vale? Y la verdad, desde entonces, lo uso, pues, a diario, ¿vale? Lo puedes utilizar porque tienes diferentes libretas, por ejemplo, una para tu trading, otra para tus temas personales, otra para viajes, otra para proyectos, ¿vale? Y lo que te permite es lo siguiente, en cada nota, tú puedes poner un pantallazo, una imagen, así tal cual, la desplazas, la aplicación para el Mac además es impresionante, es buenísima. Lo bueno es que luego además si te sincroniza todo para el PC, para Windows, está en la nube, ¿vale? Toda la info para Windows, para tu Android, tu smartphone, ¿vale? Sea Apple o sea Android, y o tablets, ¿vale? Evernote está disponible para absolutamente todos los dispositivos. Y lo que te permite es poner las tags, las etiquetas, tú primero diseñas las etiquetas, por ejemplo, para los días de la semana, lunes, martes, miro, jueves y viernes. Para el resultado de una operación, ganadora o perdedora. Para el tipo de sistema que estás utilizando, sistema A, sistema B, sistema C. estoy happy, estoy triste. Cualquier cosa que se te ocurra, ¿vale? De tal manera que cada vez que haces una operación, es decir, una nueva nota de Evernote, pues tú le vas poniendo esas etiquetas de lo que corresponde cada día. Que te van a permitir luego, y para esto es buenísimo Evernote, hacer búsquedas indexadas hiper rápidas, ¿vale? De tal manera que si tú pones la etiqueta justo el lunes, ¡pam! te salen todas las operaciones que has hecho los lunes. Si pones la etiqueta happy, ¡pam! te salen todas las etiquetas, todas las operaciones que has hecho el día que te has encontrado bien, ¿vale? Ganadoras, perdedoras, puedes filtrar por todo, ¿vale? Y, muy sencillo, lo puedes hacer en cinco minutos, no necesitas liarte la cabeza con parametrizar una nueva aplicación, ¿eh? Word, para eso, pues, yo he usado Word durante mucho tiempo como diario de trading, pero ya no lo uso, prefiero ya herramientas como Evernote, ¿vale? O similares, hay varias, cada uno la que quiera. También, también, Armando, Armando dice, si los grandes traders no tuvieron Evernote, lápiz y papel, también, si quieres le pegas un pantallazo y un preso y un clasificador, yo es que odio el papel, odio los papeles, los pierdo todos y soy un desastre, sin embargo, con medios digitales y electrónicos, pues, me desenvuelvo muy bien y es lo que me gusta, ¿vale? Efectivamente, Luis Antonio dice, él lo uso a diario por la velocidad de sincronización entre celular y PC y por el uso de imágenes y el sketch, sí, el sketch es también una aplicación para poder dibujar sobre PDFs, ¿vale? que está integrada en Evernote. Sí, yo su Word es aburrido, sí, bueno, han salido cosas, a ver, Word antes se utilizaba para todo, porque no había otra cosa, pero ahora hay herramientas mucho más modernas y con mayor funcionalidad dependiendo el uso que le vayamos a dar. ¿Vale? El que quiera escribir un libro, pues, hay herramientas mejores que Word para escribir. El que quiera escribir un email rápido, pues, hay herramientas mejores. El que quiera hacer algo que esté, pueda ser mediadamente clasificado, como es lo que estamos diciendo ahora, pues, hay herramientas siempre mejores, ¿vale? Bien, bueno, pues, con esto y un bizcocho ya finalizo. Recordar que esta semana seguimos con webinars con normalidad. Esta semana ya he comentado que en el webinar de esta mañana de preparación de la semana, que tenemos una semana media, ¿vale? No hay ni la cantidad de datos macro que tuvimos la semana pasada, ni los pocos datos macro que tuvimos hace dos o tres semanas. Por lo tanto, estamos en una semana media en cuanto a posible volatilidad. Eso sí, se va a ir calentando miércoles, jueves y viernes. Porque el miércoles a la tarde, recordar que tenemos las minutas de la FOMC, la FED, ¿vale? Y, por un lado, tenemos el jueves y viernes datos de empleo en Australia y datos de empleo en Canadá. Así como el jueves también la reunión del Banco Central de Inglaterra, ¿vale? Así que nada, poquito a poco iremos calentando motores a medida que se va acercando el miércoles a la tarde. Un abrazo a todos y nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el webinar de seguimiento de mercado. Un abrazo, hasta ahora, adiós. Gracias, María Teresa. María Teresa dice, como siempre, el excelente webinar. Con esos piropos que me echáis así, cualquiera, ¿vale? Venga, un abrazo, hasta ahora.